Bienvenidos y bienvenidas estimados estudiantes Para mi es un gran placer que estén aquí conmigo Hoy vamos a ver ecuaciones con logaritmo Entonces una ecuación que me pidieron de un examen de bachillerato Para resolverlo con ustedes Pero antes de todo vamos con la intro de nuestro canal Gracias por ver el video Nuevamente muchas gracias por seguirme Y a la vez quiero resolver este ejercicio de ecuaciones logaritmicas Que me están pidiendo Bueno aquí me están pidiendo sea una función Recordemos una fórmula que si necesito que la domine La fórmula de pasar una logaritmica a una exponencial Es una de las características Entonces digamos yo tengo una exponencial Pero a la x es igual a no se a y Entonces como convierto esta en una logaritmica Si solo si o sea me puedo regresar poniendo la palabra log Esta base de a se convierte en la base de logaritmo El y que es el resultado se convierte en el argumento Eso se llama argumento Y el x en el resultado Esa es una forma de convertirlo ¿Por qué lo estoy enseñando? Porque quiero explicar eso de dos formas También La otra que me piden ahí también Es una ley logaritmica que dice El logaritmo de la misma base Siempre la misma base Siempre va a ser uno Ejemplo Bueno ejemplo Logaritmo de base cinco de cinco Esto es uno Por ley Por ley Siempre va a ser uno Es una condición Que se tiene que mantener Otra logaritmica que tenemos que aprender Es el logaritmo cuando tenemos una potencia O sea Logaritmo de a de m a la tres La ley dice que esta potencia Pasa a multiplicar al logaritmo Entonces me quería tres logaritmos de a de m Ok Esas son leyes Que tenemos que manejar claramente Bueno nos dan la función F de x es igual a cinco Logaritmo de a de x Ojo Me están pidiendo F de a a la dos Ese a la dos Significa lo que me piden aquí Es la imagen Y que la imagen Sustituimos Sustituir En este caso la x ¿Por quién? Por a la dos Entonces pongo F de a a la dos Va a ser igual a cinco ¿Por quién? Logaritmo de base a De a a la dos Característica Pero y este que tengo ¿No se les parece a este? Que tengo una potencia Puede salir a multiplicar afuera Entonces este dos Pasa a multiplicar al cinco Entonces me quedaría Cinco por dos Sería diez Logaritmo de base a de a ¿Y qué es logaritmo de base a de a? Uno Entonces es lo mismo decir Diez por uno Que es diez Primera característica Básica de esa función Entonces la respuesta aquí Diez Quiero hacer otra Digamos que no fuera O no fuese La imagen La imagen ¿Qué sería? Digamos que tengamos Una expresión Pero antes de todo Quiero que recuerden Que se suscriban a mi canal Aquila se lo pide Realmente Desearía crecer Llegar a más personas Y apoyar a tantos Que les cuesta un poquito La matemática Y ver que la matemática No es tan mala Suscríbanse a mi canal Denle un like Si les gusta Comparta Para ver si esta comunidad Crecemos más Bueno Ahora que pasaría Si en vez de esto Me pondrían esto F a la menos uno De a la dos Aquí lo que me están pidiendo Es la preimagen Preimagen ¿Y qué es la preimagen? Igualar Entonces agarramos A la dos Y lo igualamos a quién? A cinco logaritmo De base de a de x Y profesor ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué cosa más rara es esa? Bien Lo primero que yo puedo hacer Es subir este acá Esto me quedaría A la dos Es igual a quién? Al logaritmo de a De x a la cinco Ahora veamos esta Este se convierte en la base ¿Cuál es la base? A O sea A se convierte en la base El que está El resultado Se convierte en el exponente O sea A a la dos Bastante rara ¿Y es igual a quién? En este caso a x Bien Una expresión bastante extraña Pero uno dice ¿Pero qué hago eso? Imagínense que fuera Un dos Entonces que sería Dos a la dos A la dos Que este dos a la dos Es cuatro Dos a la cuatro Sería Dos por dos Por dos Por dos Dos por dos Cuatro Por dos O sea Si fuese un valor De x De a Que fuera un valor numérico Cualquiera Repito Es una manera distinta De resolver ecuaciones Hay que manejar las funciones Las fórmulas de logaritmo exponencial Tengo algunos videos En el cual Ustedes pueden visualizar Esos Ese tipo de leyes Y Nuevamente Suscribirse a mi canal Si les gustan los contenidos Y compartan Para ver si crecemos más En esta comunidad Cuídense mucho Y chao ¡Gracias!